¿Quién le va a pegar? Messi. Lo dejó Tevez. A ver, Leonel, pone el 2 a 2. Va el zurdo, Messi. ¡Gol! ¡De la Argentina! Contra lo que marcan los libros, me lo tiró a la izquierda, cruzado del arquero. Fue a la derecha. 2 a 2, Argentina y Argelia. 9 minutos del segundo tiempo. A él le cometieron la falta. Él definió con mucha tranquilidad, con los ojos bien abiertos. Esperó que el arquero se moviera para tocarla suavemente con la cara interna del pie zurdo. Ya miró, ¿ves? Hacia dónde iba el arquero y listo. 2 a 2. Ha marcado los dos goles de penal.